Una dinámica, la misma dinámica que le hicimos estos días, la gorra. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, yo lanzo la gorra y ustedes van a aplaudir, ¿verdad? Cuando yo gane la gorra, ¿qué van a hacer? No van a aplaudir. El que se quiera levantar, bueno, se le va. Bueno, pues, voy. Me va a ayudar aquí también. Aquí, Ofe. Cuando yo tire la gorra, usted va a aplaudir. Cuando yo agarre la gorra, no tiene que aplaudir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Un aplauso. ¡Gracias!